¿Qué es la gestión de la mesa institucional de políticas sociales? ¿Qué es la gestión de la mesa institucional de políticas sociales? Un periodo de construcción entre 8 y 10 meses aproximadamente. Como verán, la ciudadanía, todo el que pueda pasar por allí, por la zona, verá que recién están en los inicios de la obra. O sea, esperamos que para inicios del 2025 podamos tener ya el edificio construido. Y a partir de ahí se empiezan a desplegar las otras etapas que están a cargo del programa Primera Infancia, que tiene que ver con un llamado a organizaciones de la sociedad civil o cooperativas para gestionar dicho centro. Después de eso, cuando se adjudique, bueno, ya viene la contratación del personal y finalmente la apertura del centro y la atención de los niños. Nos pone felices siempre poder pensar en ampliar la cobertura en el territorio para las infancias y las adolescencias. Me parece que siempre es una noticia positiva. Y además para una zona que está creciendo mucho. Exactamente, como les decía, ya en el año 2017 en la MIPS se identificó la necesidad de poder dar una cobertura. Ahí sí pensamos en los centros CAIF que están más cercanos, como Garabatos, en el barrio Torre o Nazarenitos. Son centros que tienen una alta demanda y generalmente tienen lista de esperas en todos los niveles. O sea, la necesidad de tener un nuevo centro para ampliar la cobertura ya se visualizaba en ese año y hoy es un hecho, en realidad ha crecido mucho esa zona. Bien, y este CAIF, en lo que tiene que ver con la infraestructura, ¿será parecido a cuál, por ejemplo? Bueno, es la modalidad de los nuevos CAIF que han visto en el territorio. Podemos, por ejemplo, comparar con los edificios de Sansueña, del último CAIF que se inauguró en Ancina, en el realojo de Ancina. Son infraestructuras con todas las condiciones para atender a los niños y niñas. Perdón, a los niños y niñas. O sea que ahí se brindan todas las garantías desde el edilicio e indudablemente desde los equipos técnicos también.